Yo soy Rosalba Acosta, mi nombre es Rosalba Acosta. Mi trabajo es, hay cuenta que yo hago el trabajo de la casa y trabajo de hombre. Trabajo aquí en la casa y me toca trabajar lo que un hombre hace por fuera. Trabajo echando machete, raspando y madrugo por la mañana, me adelanto por la mañana, hago el desayuno y le dejo a los niños y me voy a trabajar. Cuando yo era muchacha y mi papá los tenía estudiando, yo tenía 7 años, éramos 6 hermanos y nosotros llegamos a la escuela y mi mamá nos mandó el almuerzo, mi papá. Y cuando nosotros llegamos a, cuando mi papá estaba, mi papá ya lo habían matado, estaba muerto. Un amigo me dijo, vamos para Tumaco, dijo allá es bueno. Allí la gente dijo, pues hay harta coca y para trabajar, puedo ir raspando, pues hay trabajito. Entonces pues yo me vine y, y si, pues cuando yo recién llegué pues había trabajito, había trabajito. ¿Qué? Yo como no tengo recursos y soy sola y jamás mis tres hijos son pequeños, yo la vendo en hoja. Venga, mi hijo, ahí me saqué la bomba. Lleven la bomba. Entonces le pagan la roda 25, 28. Cuando estaba en precio pues me la pagan a 30. Pero ahorita pues, como está bien malo, yo la vendí a 25 mil pesos. Queríamos que el gobierno, así como él está pues, que nos apoye, porque yo creo que él también tiene hijos, tiene nietos, lo que tenga pues, él pues está bien allá porque tiene pues su forma, su forma de, su comunidad y uno no tiene nada. Si me hubieran otra, porque me iba a trabajar de otra forma, yo dejaría esto porque esto es, esto es muy duro. Para una mujer es duro. No están estudiando. No están estudiando. De momento no están estudiando. Y son tres hijos que tengo, el otro me tocó mandarlo para donde la abuela, el más pequeño porque era más amarrable para yo. ¿Su marido? No está. Lo mató el, el mismo ejército mientras una, un combate que tuvieron ahí, él salía de trabajar y estaban peleando y lo mataron. Que digan, bueno, su marido lo mataron porque ya lo pasaron por guerrillero, porque allá todo el que matan es guerrillero, igual que aquí. Que su marido es guerrillero y usted, que yo también estaba en el conflicto de ellos. Entonces, tenía que desplazarme, porque yo aquí iba a ser matada y mis hijos estaban solos. Pues por una desplazada, porque más no hay nada que hacer aquí. Sí, y hay cuenta que el gobierno la desplaza a uno porque, ¿qué ayuda le está dando? Pues desplazada del gobierno, pues desplazada de la misma violencia, porque él mismo la está destruyendo. ¿Tienes mucha violencia por aquí? Pues ahorita, pues sí, me ha acabado. Ahorita es que no han matado tanta gente, sino el diario son tres, cuatro, cinco, o seis muertos. La avioneta venía de allá para acá. O sea, que daban la vuelta y de aquí en los árboles flotaban el chorro y pasaban. Y ahí los tenían y se iban así, a derecho allá. Volvían, daban la vuelta y volvían aquí. Entonces, a medida que yo miré que ellos tenían, entonces me cargué la bomba y agua y miel, panela, la cogí y la revolví y me puse a fumigar. Yo las lavé. Cuando cae el veneno, el veneno queda en la hoja brillante. ¿Sí? Le queda brillosita la hoja. Entonces uno coge la bomba y la lava. Miren la baita, del cogollo hasta la pata. Y yo, pues, cuando me fumigan eso, perjudica a muchos niños porque los niños míos se me enfermaron demasiado. Me estuvieron muy enfermos. Pues, creo que, pues, es que, ahí dice el presidente que, no sé, no tiene, no tiene, no, he sido de la mente, o no sé qué es que le pasa al señor Uribe, al presidente, porque él debe darse cuenta que no es sólo la mata que la perjudica. Nos está perjudicando a nosotros y está matando a muchos niños porque con esa fumigación que él hizo muchos niños se murieron. A muchos niños les fallecieron por la fumiga. Pues, entonces entiendo que, pues, el presidente, antes de la fumigación, debía del hogar, con las personas que tenemos estas matas, es darnos una forma de trabajo, un proyecto de cómo sostener nosotros, que nosotros así, a él ayudándonos, nosotros no tenemos por qué cultivar la coca. Porque si él nos apoya, nosotros mismos arrancamos esto. Gracias. 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 Gracias.